En estos momentos de espera, antes de empezar a cantar, me llega como un rayo láser al cerebro y recuerdo cuando yo estaba entre el público y veía arriba a los cantantes que admiraba. Siento como que mi trayecto natural es ir desde abajo hacia el escenario. Necesito moverme de un lado para otro, subir y bajar, sentarme en el suelo, pisar la madera del escenario, con cautela, despacio. Creo que es este movimiento lo que me da naturalidad y entonces solo deseo transmitir lo que siento en aquel preciso instante. Mi alegría, mi pena. Canto lo que me conmueve a mí, porque sé que así podré llegar a emocionar a los demás. Y cada vez intento cantar mejor, porque deseo que me quieran más. Y aunque parezca banal, estoy convencida que el amor preside toda nuestra vida. Por amor he recorrido un montón de kilómetros. He subido a muchos aviones, he cogido no sé cuántos trenes, porque necesito de este intercambio que te da la sensualidad, el erotismo, la ternura. Por amor lo haría de todo, todo. ¿Sombre fui a esparro? Sí, sí, no te digas, eh? ¿Va, aneu? Sí, 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 sí. Una canción que vamos a aprender a Vall de Mosa y que junto con Josep Teru hemos hecho esta nueva versión por vosotros Porque t'estimo Porque t'estimo y porque que avui ha fet bon dia de Vall de Mosa t'he portat aquesta melodia porque t'estimo I si t'agrada cantar amb mi I quan jo ja me'n vagi T'hauràs après una cançó de mel per als teus llavis porque t'estimo I per què ballis i per què et faci companyia vull ensenyar-te'l a cantar com un cafè bon dia perquè t'estimo I si t'agrada cantar amb mi i quan jo ja me'n vagi t'hauràs après una cançó de mel per als teus llavis de mel per als teus llavis gràcies 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 Cada vez que dejo atrás Barcelona, su paisaje urbano, y me voy adentrando por la carretera que me lleva al pueblo, pienso en aquella persona que salió de sus orígenes campesinos para vivir en la ciudad. El tiempo me ha ayudado a reflexionar, pero al principio escondía esos orígenes. Me daba cierta vergüenza decir que mis padres eran campesinos, y es que yo sabía el nombre de los pájaros, pero no conocía ni a un solo filósofo griego. Cuando morí a mi madre, le trajimos unas preciosas ramas de cerezos. Este paisaje fue mi ágora. Aquí aprendí a jugar de una manera primitiva, tirando piedras a los demás chicos. Mi cuerpo está lleno de pequeñas cicatrices, de estas peleas infantiles. Aquí aprendí a fabricarme mis propios juguetes. En este espacio abierto y libre, descubrí el mundo de los sentidos. En este espacio abierto y libre, descubrí el mundo de los pájaros, pero no conocía ni a un solo filósofo, pero no conocía ni a un solo filósofo, pero no conocía ni a un solo filósofo. En este espacio abierto y libre, descubrí el mundo de los pájaros, pero no conocía ni a un solo filósofo, pero no conocía ni a un solo filósofo, pero no conocía ni a un solo filósofo, pero no conocía ni a un solo filósofo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 A la platja solellada, platja de dulces recuerdos, donde día y night y festaba la niña de mis amores. Cuando la veis sola, pero la quieta unada, don'li la besa que li envío más pervert. Digues-li que siento dolce, mala angina, que en ella pienso en tu momento. Si vol que tu de vida, el mar pogués jo travessar, hasta llegar a la platja, con tan dulces recuerdos, y de ver la imatge bruna en el seu vent desplastat, de la niña que entre sombras tan gran de caricia. Cuando la veis sola, pero la quieta unada, que en ella pienso en tu momento. Digues-li que siento dolce, mala angina, que en ella pienso en tu momento. Una tropa vida voladora que volteja sobre el mar. Y al paso del mar en fuera, vas volant fins arribar. A la platja assolellada, platja de dulces recuerdos. Cuando la veis sola, pero la quieta unada, que en ella pienso en tu momento. Digues-li que siento dolce, mala angina, que en ella pienso en tu momento. ... ... Gracias por ver el video. 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 Adéu. Gracias por ver el video. Y aquí está a toda esta gente que ha tenido que dejar a su tierra para venirse a vivir a Cataluña. ¡Suscríbete. Y... 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 de fuera a dices de la barra. Porque diría m'agrada más navegar, m'agrada más navegar. Música 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 El viaje por las viejas ciudades del Mediterráneo es un permanente reencuentro con mis propias raíces y al mismo tiempo un incesante estímulo para mi formación como cantante. Música No podría pasar sin estos viajes hacia estas tierras que tienen la misma luz intensa y los mismos colores que la tierra donde nací. Música 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 Por esta razón, yo canto, cojo la pimamela, cojo la primera manzana que compuso Ángelo. En Japón es mucho. Cull la primera poma, cull la primera poma, cull la primera poma, tú, dóna que te'n segura vas, no te'n destiguis pas. Cull la primera poma, cull la primera poma, cull la primera poma, dansa la teva vida, el ritme dels dies que vas, mostres la teva joina. Cull la primera poma, 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 cull la primera poma Dóna que es tan altiva en todo, no t'ho retreguis, no. Cull la primera pova, cull la primera pova, cull la primera pova. Dóna que te aseguras, no te empenadirás. Cull la primera pova, cull la primera pova, cull la primera pova. Vivió intensamente, si te enamores por el carrer. David, esbreu la vida, cull la primera pova. Cull la primera pova, cull la primera pova. Vivió intensamente, si te enamores por el carrer. David, esbreu la vida, cull la primera pova. Cull la primera pova, cull la primera pova. Dóna que es tan altiva en todo, no t'ho retreguis, no. Cull la primera pova, cull la primera pova, cull la primera pova. Dóna que te aseguras, no te'n desquiguis, no. Cull la primera pova, cull la primera pova, cull la primera pova. Montserrat Caballé, es una de las cantantes más extraordinarias del mundo. Es asombroso como conjuga el drama con la ternura. Siempre la sientes cerca de ti. Parece como si las notas surgieran de la tierra, fluyendo de su interior. Con ella termina y empieza una nueva manera de decir la ópera. Es una persona que desprende muchísima calidez. Yo sentí una gran alegría que estuviera a mi lado y que cantara en toda su pureza el cant de los ocells. Es algo que nunca voy a olvidar. El cant dels ocells es una canción catalana de autor anónimo que ha unido a muchas generaciones. Escolta que en dursers a la vena en els paners de la clarona o aire. Escolta que en dursers a la vena en els panes de la clarona o aire. Escolta que en durs desbatllat, el bleix primer de la ira. Escolta que en el seu aspre cor intacta, ple tresor, l'anyora de l'ureneta. Escolta que en l'estat que en dursens de la clarona o a l'estat de la clarona o a l'estat de la clarona. en dix et guia l'alegria senyora ja en camis segueix somnis en dix et guia l'alegria l'alegria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!